Y la verdad muy triste por el profe, nosotros estamos muy agradecidos a él, llegamos a ganar la anhelada 17, que hace años no se ganaba, nos llevamos un lindo recuerdo de él y le deseamos lo mejor, que tenga muchos éxitos. Y al respecto de la defensa, lastimosamente nos están convirtiendo en muchos goles, yo sé que hay que mejorar mucho, yo soy autocrítico y nos está faltando muchas cosas que mejorar defensivamente, porque estamos en un club grande donde no podemos permitir que nos conviertan tantos. Sabemos de los chicos que están con nosotros, lo hacen bien, el profe decidió poner a otro jugador, es respetable, pero sabemos que los chicos lo hacen bien y se están preparando de la mejor manera cuando le toque. Yo creo que por ahí nos están siendo superiores porque nosotros no tenemos el balón, porque a la hora de ser agresivo no lo estamos haciendo, en la hora de tener el balón hacemos transiciones que no tenemos que hacer, por eso hablo de que tenemos que ser más inteligentes y al respecto del grupo, el grupo está bien, golpeado, es normal, es normal por la situación del profe, por el momento que estamos pasando, no es lindo, la verdad que en lo personal no voy a estar riéndome feliz en el camerino, obviamente. Por ahí le puedo expresar a un compañero lo que no hizo o lo que dejó de hacer, somos grandes, hay que decirnos las cosas, pero la verdad el grupo está unido, tenemos que sacar esto adelante, desde hoy comenzamos con el profe Pedro, donde hoy trabajamos, tenemos que seguir mejorando muchísimo, porque esto es nacional y tenemos que estar arriba. Entró el camerino y por ahí no va a ver la mejor cara, uno trata de decirle las cosas que dejaron de hacer, dejamos de hacer cosas y nos está costando caro. Necesitamos el compromiso de todos, que el grupo esté fuerte unido y el que no quiere estar con el grupo unido, que se corra un costado, porque tenemos que dar más, tenemos que dar más del 100%, y bueno, tenemos un gran reto el domingo que tenemos que sacar adelante. Los responsables somos nosotros, en la semana se trabaja, y a la hora del partido los que tenemos que defender somos nosotros. A mí me cabizó cada viso el gol, lamentablemente. Hay que ser más responsable y nada, hay que volverse competitivo en esa situación y que no nos conviertan más. Por ahí son malas decisiones, como decís vos, por ahí nos falta más comunicación, no solamente de los agueros, sino de los laterales, de los volantes. Esto es un equipo, la verdad que tenemos que hablar todos. Esto se puede mejorar, hay tiempo. Quedan 10 finales donde tenemos que sacar esto adelante. Es una obligación estar arriba y tenemos que clasificar. ¿Siente que con la salida de los agueros centrales, Aguilar, Cabal, se quedó corto el equipo? Sí, porque ya veníamos trabajando desde hace un tiempo, por ahí. Lo venía haciendo Crista también, pero hoy Cristian tuvo una lesión y tuvo que jugar a Angulo, Vanguero o poner a un chico de la Sub-20, que no lo hace mal, pero sí sabemos que faltan jugadores y nada, pero yo sé que este grupo de jugadores lo puede sacar adelante y puede jugar sin ningún problema.